¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a esta primera versión de la previa de Tiempo de Seguros. En el día de la Radio Online Argentina, TDS Radio tiene este nuevo espacio previo a nuestro programa habitual de los sábados. Estamos en la previa de Tiempo de Seguros. Buen día a todos. Buen día, Marcelo. Buenos días para todos y un viejo anhelo de este equipo y de muchos de los oyentes que decían, ¿cuándo se estira Tiempo de Seguros? Bueno, Tiempo de Seguros se estiró en esta previa, en este arranque de solamente 15 minutos, pero tal vez vamos por más. Tiempo de Seguros hoy con estos 15 minutos más. La previa lo llama uno. Acá también mi amigo Guillermo Humberto Ruiz, como yo, dice la llapa de Tiempo de Seguros. El espacio que vamos a dedicar para las noticias de la semana, lo que pasó, los eventos. Así que, si te parece, arrancamos. Después tenemos la horita con las notas, pero vamos con esto que queremos introducir y aprovechar. Hablemos de los eventos de la semana. Así es. Estuvimos el día jueves, ya me perdí, el día de la lluvia. Un día poco propicio. Encima, nuestros anfitriones venían expresamente desde La Plata a agasajar a toda la prensa del sector asegurador. Así que los amigos de Seguros Rivavia nos agasajaron con un muy lindo almuerzo en Sorrento, ahí en Puerto Madero. El día no acompañaba, pero el calor del afecto de ellos fue suficiente. Un tradicional, digo, ya hace varios años, solamente se interrumpió por pandemia. Pobre, preocupadísimos, estaban en la mesa recibiendo mensajes de la familia con lo que había, o lo que estaba ocurriendo, ¿no? La inundación en La Plata. Ya veremos a partir de esta semana, ¿no? Las consecuencias de lo que fue el temporal de ese día. Inundación, granizo en varios lados. Hasta ahora a mí no me tocó ninguno, no sé usted, debe... Yo tengo alguno por ahí, alguno cubierto y alguno no cubierto, porque evidentemente la lluvia fue tan fuerte y este tipo de fenómeno, Fernando, creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos como mercado qué vamos a hacer con el agua y sus consecuencias, y el agua en todas sus formas, porque sea de lluvia, sea de reflujo, inundación, lo que vos quieras, rotura de techos e entrada de agua, algunas tenemos cobertura, pero tenemos que analizarlo como mercado. Bueno, algunos dicen que este fue el anticipo de lo que va a ser la temporada de lluvias con el niño, así que ya veremos. Después por la tarde, tarde-noche, evento de la Asociación Argentina de Liquidadores y Productores de Seguros que han instaurado su día, una celebración muy linda, nuestro agradecimiento a toda la gente de Comisión Directiva, Virginia Larcia, no estaba Tomás Furcade, estaba viniendo de viaje, pero bueno, muchos amigos de los que habitualmente están por acá, Ernesto Bodenheimer, Mariano Gauto, ahí me estaba escribiendo el arquitecto Durán, así que gracias a todos, pero ahora vamos con... Lamento haber pegado el faltazo, que me disculpe la gente de la asociación, estoy ahí con un tema familiar, así que bueno, se me coincidían dos horarios que no era imposible poder calzar uno con el otro. Bueno, y rapidito con esta semana que viene, plagada de evento, martes, miércoles, jueves. Entonces, arrancamos el martes, ahí está la placa, décimo sexto Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro, que organiza Vira, seguramente va a ser multitudinario, seguramente nos vamos a encontrar con muchos amigos. Lo interesante, el primer evento del mercado que se hace en el remozado centro de convenciones, yo hace añares que no voy, amaba ese lugar cuando se hacía siempre la feria del libro, pero bueno, va a ser el primer evento que se va a hacer ahí, vamos a ver cómo quedó, interesante. El martes nos vemos con los que estén. Así es, miércoles, el Hub de Innovación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, esto va a ser en el Centro Cultural Néstor Kirchner, ahí en Corrientes y... El ex Correo. Sarmiento y Alem, un evento interesante. Sí, no tenemos muchas precisiones porque si bien llegó la gacetilla, al menos como prensa, usted lo tiene, sí, pero a nosotros no nos llegó, nos llegó simplemente esto de salve la fecha. Bueno, ahí vamos a estar también. Salvamos la fecha y se va a estar charlando sobre innovación en seguros, y en buena medida que esto se empiece a mover, porque si hay algo que se critica muchas veces de este programa es que parecería que el seguro no atrae talento. Bueno, esta es una oportunidad para que el talento empiece a mirar al seguro con otros ojos. No quiero spoilear, hoy vamos a hablar con una aseguradora que va a buscar justamente tecnología y talento, pero eso lo dejamos para después. El tercer evento, evento del cual tenemos especial participación, el día jueves en la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, se generó una charla-debate a partir de este conocido fallo respecto a la responsabilidad del productor, el fallo reciente que analizamos acá, justamente con la doctora Fabiana Compiani, también va a estar la doctora Gabriela Brucese, que está a cargo del área de atención al asociado, en APAS, Gastón Martínez, otro querido amigo, que además fue funcionario de Super, digo, lo voy a agarrar para preguntarle lo que muchos dicen y qué pasa con la superintendencia del control. Bueno, una charla creo que está casi sold out, pero todavía el que quiera está a través del sitio en la página para anotarse y participar. Estará casi completa la inscripción, yo le digo a la gente que se siga anotando, porque después muchos faltan, muchos dicen, no, esto es una noticia vieja, hasta que un día le caiga una demanda como productor de seguro, con lo cual más vale que los productores nos empecemos a preocupar y a ocupar de estos temas. Soy de los que creen, más allá del nombre de la compañía involucrada, que yo creo que esto es una verdadera caja de Pandora, porque lo que queda es un concepto, no la compañía. Entonces, como alguna vez, en un caso que analizamos de un broker, quedó la idea de comunicación fehaciente, y en esa época se había mandado un fax, y ahora no hay fax, sino, pero lo que quedó es comunicación fehaciente. Entonces, interesante que asistan la mayor cantidad de colegas posibles. Sí, y sobre todo porque a veces el productor y el mercado se desinteresan algunos temas, pero no tiene que olvidarse que del otro lado hay gente que está muy convencida que este fallo es correcto y batalla en los estrados judiciales con ese argumento, con lo cual más vale que empecemos a interesarnos en los temas. Bien, vamos con algunas de las noticias del mercado. Para esto generamos este espacio importante, el crecimiento de la participación de los productores y sociedades de seguros en la torta de venta del mercado. Hay un par de puntitos porcentuales. Ojo con esto, hay que tener en cuenta, esto es periodo 2021-2022 respecto al año anterior. Y es importante resaltar, porque esto se da en el contexto de la pandemia, que es donde precisamente los productores fuimos la cara del mercado, así que creo que es para destacar, ¿no? Ya lo creo. Digamos, las cifras son muy similares al informe anterior. Lo que se está notando claramente es que si bien crece la cantidad de productores registrados, hoy estamos en 45.282, o por lo menos lo estamos a esa fecha, pero lo que empiezan a crecer y a notarse cada vez más son las sociedades de productores. Y vuelvo al mismo tema, a veces fallos como este que acaba de caer, de alguna manera están impulsando a que los productores digan, mirá, che, ¿cómo pongo a resguardo mi patrimonio? Entonces, bueno, empiezan a buscar figuras societarias que le permitan hacerlo. Así que, bueno, interesante que el grueso de la producción, mucho más en riesgo del trabajo, donde casi el 85%, más del 85%, está en manos de productores y sociedades de productores. Bienvenido a esa noticia. Hagamos fuerza para que el productor siga siendo partícipe. Bien, y tenemos ahora en lo que nos queda de esta previa, análisis, pequeños análisis de casos, esos que circularizamos en las redes, Instagram. Hoy realmente ya hemos sobrepasado, decía, los 10.000 seguidores y genera mucho, ¿no?, esto del ida y vuelta, del que opina de una forma y otra. ¿Por qué? Porque circularizamos, lo vimos en otro lado, no lo inventamos nosotros, el caso de un señor que jugando con un autito a control remoto, arma como una rampa en una especie, ahí lo estamos viendo, en una especie, pareciera un estacionamiento, ¿no?, por la cantidad de autos, y con tanta mala suerte que no dirige bien su... La experiencia del piloto en la montilla. Su juguetito y le termina haciendo un hermoso bollo a un auto. Estaba ahí estacionado. Ahí está. Bueno, se la dio. Bien. Ahora bien, nosotros sometimos esto y preguntamos, ¿quién paga el daño? ¿Qué seguro paga el daño? Y yo te voy a pasar rápidamente un raconto para después ir discutiendo cada uno. Muchos, afortunadamente, dicen que esto lo paga una póliza de RC, hechos privados, ¿sí? O sea, en un combinado familiar, en una póliza individual, hechos privados. Algunos dicen el seguro del auto, obviamente. Ninguno, dijo en algunos, el seguro del estacionamiento, el seguro del auto y exceso al estacionamiento. Alguno infiere dolo en el accionar de quien usa el control remoto. Y alguno dice la RC del estacionamiento. ¿Usted qué me hace que no con el dolo al control remoto? Yo quiero aclarar esto. Esto está hecho por un ser adulto que arma una pista con una rampa en un lugar poco agraciado, poco dispuesto para esto. Con lo cual, usted dirá dolo o no. Yo creo que culpa y no sé. Yo, asegurador, lo llamo a este dueño del control remoto y le digo, muchacho, la póliza no cubre cualquier pavada que usted haga. Es un bobo grande. Bueno, vamos a empezar. Primero y principal. Por supuesto que si el auto tiene una cobertura de todo riesgo, esto es un hecho accidental. Es como que se le cae un árbol encima. Primero, bueno, póliza primaria. Primero, sí. Primero lo primero. El problema es que si tiene esa póliza y la póliza paga, va a repetir contra el responsable del daño. Entonces vamos a recaer en el salame, por decirlo suavemente, que hace esto. Vamos a una póliza de hechos privados. ¿Salame cubre la póliza? Sí, sí. Justamente. Las pólizas de responsabilidad civil cubren y la de hechos privados, ¿eh? Salame. Torpeza. El tema es, ¿vamos a encontrar algún tipo de exclusión? La primera cláusula que aparece específica de exclusión en la póliza, en las condiciones generales, tenencia, uso, manejo de vehículos aéreos, terrestres, acuáticos, autopropulsados o remolcados. Un autito a control remoto no es un vehículo, es un juguete. No hay exclusión en la póliza. Ahora, vamos entonces a las exclusiones generales que tiene el seguro de responsabilidad civil a través de la ley de seguros. Artículo 114. ¿Dolo o culpa grave del asegurado? Dolo, tenés que demostrar que el tipo le quiso romper el auto porque le tenía bronca, porque le choreó la novia. No es el caso. Culpa grave. Es de apreciación muy concreta. A vos te puedo decir, es una boludez lo que hizo. Sí, pero la póliza de responsabilidad civil cubre culpa simple, imprudencia, impericia o negligencia. Un punto ahí, ¿qué pasa si le hubiera pegado a una persona, a un chico y lo mandado al hospital? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La figura de culpa grave tampoco la ves aplicable. Es muy difícil. La justicia en general es, o sea, la culpa grave casi que se asimila al dolo, o se acerca al dolo. Es una torpeza, es una negligencia, es un salame al cuadrado. Pero realmente, yo te diría que de 10 casos que se quieren excluir por culpa grave, la justicia con suerte da la razón en dos. A veces pensando que con ese motivo no actúa una póliza. Para mí, hecho es privado común y tiene que actuar el seguro si lo está. Vamos cortito por el tiempo. Dejé para el final el caso de fraude. Interesantísimo. ¿Y por qué? Este caso ocurre en la semana y justo el sábado con la gente de Rivadavia, lo comento, porque involucró a la compañía. Esto fue en Oberá, Misiones, hablé con el gerente, amigo nuestro, hicimos el programa en posadas con Seferino Almirón, le mando un saludo, que además nos lo contó. Un chico, el hijo del dueño de esa camioneta, tiene un accidente donde, no sabemos si contra la vereda, un cordonazo o un bache, revienta la rueda delantera de esa camioneta izquierda. No tiene mejor idea que sacar la rueda de atrás y denunciarla como un robo. La compañía investiga, salta el fraude. El cliente, el padre, que es de un hombre de buena fe, fue a decirles, no, discúlpenme, es una pavada, tontería que hizo mi hijo, pero esto en la comisaría ya estaba activada la denuncia penal trasladada a un juez cuando se supo que era fraude. ¿Cuál es el inconveniente? Que un delito de acción pública como este, la denuncia penal no tiene vuelta atrás. Uno no puede desistir de una denuncia o una acción penal cuando es delito de acción pública. Así que, Flor de Bolonqui se metió este pibe, nosotros lo publicamos y lo contamos para que lo sepan los clientes, ¿no? Porque sea el hijo, sea el dueño, lo que ocurre cuando uno quiere mandarse un chiste de estos. Viendo la imagen estamos como involucrados porque montaron nuestro estudio arriba de la camioneta. Estamos en la caja. Estamos en el code mandado, me parece. 10 y 59, señor. Esto es lo que queríamos tener en la previa, dar estos contenidos. Ahora terminamos. Arranca formalmente la hora habitual de tiempo de seguros.